Jugando con Nacho Fernández, dialoga, la hizo bien comparadero otra vez para Nacho, la cambió para Enzo Díaz como win izquierdo, ¡oh! le pegaba Alientro. Y la pelota, ¿qué cobró? Penal. Penal, penal. Cobró penal, le rebataba Alientro, pegó en la mano del jugador de Sarmiento que se arrojaba. Creo que era Betina y Tarjeta Amarilla o Gabriel Díaz, uno de los dos. Y cobró penal, no dudó Penele, no dudó y cobró penal. Y nadie protesta. Pegó en García, me da la impresión que pegó en el 29, vamos a verla. Buena jugada abierta sobre la izquierda, primero para Barco, después metiendo la pelota rápida para Enzo Díaz. Y en la llegada de Alientro, que es el que más se suelta. Casi desde la línea del área grande, llega Beltrán, ¡goool! ¡Gol! ¡La River! Pelota para un lado, palo izquierdo del arquero, Mesa fue sobre el palo derecho, seis minutos, buena ejecución. Gana River desde el arranque, desde el vestuario. Su goleador, cuatro goles por ahora en el campeonato, Lucas Beltrán, River 1, Sarmiento 0. Buena ejecución por parte de Beltrán, que habitualmente cruza la pelota sobre el palo derecho del arquero. Ahora la cruzó hacia el otro lado, le pegó con el pie bien abierto, seco abajo. La pelota potente a media altura, termina poniendo el primero de River, que había insinuado más. Dentro la jugaba hacia adelante, la perdió González Pires, se viene a toda velocidad, Sarmiento para el empate. Lo tiene Toledo, Toledo, ¡oh! Se lo perdió. Increíble, ver para creer, mal parado, quedó River y Toledo, mano a mano, salió a apurarlo a Armani y la tiró para arriba del travesaño. No, no quedó mal parado, quedó totalmente abierto River. No había nadie defendiendo como último hombre, el último hombre era Liendro, que se equivoca en el control de una pelota y después en el pase profundo, y se la deja Toledo mano a mano, pero no le mentimos con Walter, Toledo arranca en su cancha y ya estaba mano a mano con Armani. Sin profundizar, ahora sí para Enzo Pérez que apareció como 8, jugó para Beltrán, la filtró, le pegó, tapó mesa y aparece Gabriel Díaz para meterle en el tiro de esquina. Toqueteo, toqueteo y finalmente filtraron. Tremenda jugada colectiva de River, porque decíamos que no tiene posiciones fijas, Nacho Fernández terminó sobre la izquierda a Barco casi jugando como enganche, trasladando y armando, hasta que la pelota filtrada la terminó poniendo Enzo Pérez, que estaba en la zona de la medialuna para Beltrán. Qué pelota metió Enzo, le rompió los brazos con ese pelotazo Beltrán, tiro de esquina, se la para River. De la cancha, la regaló Enzo Pérez, se equivocó para Toledo, le pegó el arco, tapó la pelota brillantemente Armani, lo tuvo Sarmiento de Junín, viene el centro sobre el área, rechaza el Zodila, devuelve Martínez, le quedó a Gondú, le pegó de derecha Armani, brillante y de zurda. Viene sacando González Pérez cuando cometieron falta sobre el hombre de River, brillante Armani evitando por dos veces el empate de Sarmiento. Apareció el arquero de selección, aquel Armani de la primera etapa de la era Gallardo, atajando todo, primero un regalo de Enzo Pérez, que adentro del área termina sacando Armani, con rebote la jugada queda viva, un centro cruzado para Gondú, que le llega rápido al número 9 y el remate abajo, que termina tapando Franco Armani, ha sido extraordinario, no del Armani de ahora, del Armani de hace 7 años atrás. Primero fue Gallardo, el izquierdo hacia el derecho para Casco, lo está mirando Nacho Fernández, la boca a Nacho, va Nacho, tiene campo para recorrer, tiempo para pensar, es gol de Beltrán, es gol de Beltrán, se frenó, le pegó, arriba fue con las manos a mesa para evitar el segundo tiro de esquina, estaba el segundo de River. Enorme jugada colectiva de River, Casco abierto sobre la derecha, mete una pelota filtrada, por abajo al centro del campo para Nacho Fernández, que levanta la cabeza, lo ve venir a Beltrán, le da la pelota, incluso con esa ventaja para pegarle de zurda, sin embargo dice Walter, engancha y le pega, enganchó, le pegó. Enzo Díaz, le quedó Alietro, le pegó de derecha y la pelota se fue por arriba apenas, ¿la tocó mesa? No, o sí, si la tocó mesa te digo que fue espectacular lo del arquero de nuevo. Gran jugada. Con las uñas, sensacional, volando y metiendo la pelota al tiro de esquina, ya con la marca de García se frena Casco, viene el toque para Nacho Fernández, filtró bien para Aliendo, Aliendo para rondar otra vez, para Aliendo se metía al área, rechazó García, le quedó a Palavecino, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River Palavecino desde afuera del área! Después de una jugada, donde hubo un rebote que sacó García, había que pegarle desde afuera, Coco. Palavecino, tercera vez que probaba al arco, ya lo había hecho Aliendro, se lo había perdido Rondol, le quedó el rebote y sacudió desde la media luna y la pelota se metió junto al palo derecho. Exactamente, sí, sí. Y Caprofe el 34, que acá recibe la pelota en el área, un pase de Mónaco, tocó hacia atrás, aparece Coco, le pegó al arco. Saqué de arco, todos gritaron gol, todos la vieron adentro. ¿Vos la viste adentro esta? A mí me parecía que entraba, a mí me parecía que entraba. Al lado del palo fue la pelota, Coco, qué zurdazo que sacó. Voló bien Armani, francamente un zurdazo, de afuera del área, que también pega en el parante, pero de afuera del arco. Exactamente, por eso parecía que la pelota... Mirando para el vecino, el taco venía para que se venga Solari, lo buscó a Rondón otra vez para Solari, le pegó de derecha a Tapo Mesa. Tapo Mesa brillante, el arquero de Sarmiento, que te digo, a pesar del 2 a 0, para mí es una de las figuras del partido. Tal cual, sí señor, también le permitió a Sarmiento estar perdiendo solamente 2 a 0. El toque viene para Enzo Díaz, busca conexión con Palavecino, la dejó para Enzo Pérez, quiere más River Suárez, otra vez para Enzo. Va Enzo, qué golazo de Enzo, sigue Enzo y Tapo Mesa, Tapo Mesa. Lo que hubiera sido un golazo de Enzo Pérez, que se la jugó, buscó, rebotó finalmente él y se la saque de arco. Hubiera sido un golazo de Enzo Pérez y un golazo de River. Otra vez, paredes cortas por el centro. Acá dominando Melano, tirado a la izquierda, viene cambiando la pelota Melano. Se viene el ataque ahora García, la tiró larga García, la intención era Caprov. Rechazó de cabeza media González Pires, le quedó a Melano, va a pegarle al arco. Y Armani volando como una paloza, sobre el palo izquierdo la mete en el tiro de esquina. Los arqueros, te digo, salvaron lo que hubiera sido un partido con muchos más goles. Tremenda noche de Armani, es cierto, lo de Mesa también. ¡Gracias por ver el video!